Dale like, comparte, ayúdanos a ser 10.000 suscriptores. Cámara, cámara, corre, silencio, 3, 2, 1, acción. Cámara, cámara, corre, silencio, 3, 2, acción. Vayan a visitar el canal de Mario Ching, donde encontrarán parte del contenido que subo a este canal y muchas cosas más. El link se los dejo en la descripción. Que se cuiden los malditos. ¡Suscríbete al canal!